Curiosidades Y como usted va a estar en campaña o ya está en campaña para la presidencia Eso es muy difícil, doctor, y usted viviría muy ocupado aquí, allá, ta, ta, ta Entonces nosotros le queremos traer pues una propuesta Y es un clon para usted Sí Le tenemos el clon, ¡que pase Gustavo Petro 2! Mira eso Déjalo, se lo presento Gustavo, bienvenido Muchas gracias Él es Francisco II No me diga Francisco que llega a Jorge Ofeo a tomarse selfies conmigo No me hagas reír Se ríen igual Entonces, vamos a hacer una cosa que es para los televidentes Señora, está viendo dos Gustavos Petro, dos Gustavos Petro, aquí están, vean Todos dos con manito atrás, todos los tengo juiciosos, los tengo juiciosos Vamos a un corte y ya regresamos con un reto que van a tener ellos dos, aquí en Desusas Continuamos en este programa aquí con el doctor Gustavo Petro y el doctor Francisco I, Francisco II, que es el clon del doctor Gustavo Petro, ¿cierto? Veanlo como se miran, este juego se llama, ¿la verdad o se atreve? Entonces, doctor, usted presiona este software que tenemos aquí, todavía no, todavía no, doctor Usted lo presiona y a él le va a aparecer la verdad, o sea, 3B, ¿cierto? Y aquí tengo, ¿atreves o verdad en nuestro software? No tengo la plata para comprar eso Aquí se atreves y aquí verdades Se parece a mi máquina Ahora bien, entonces vamos a presionar el botón, doctor ¿Listo? Ya Vamos a ver qué aparece en nuestra pantalla Gira la rulesta ¡Se atreve! Doctor, aquí está una... Siempre nos hemos atrevido Sí, espere, usted tiene un comodín Si no quiere hacer algo, lo hace su comodín Usted manda el comodín Está grande A ver Abrazar a otro candidato con el que usted no tenga Con el que usted no tenga afinidad Como ejemplo de reconciliación Ese es fácil ¿Usted a cuál? Usted escoge, dígame cuál y entonces Eso A ver ¿Será que Claudio se deja abrazar? Yo no sé ¿Quiere abrazar a Claudia? Abracemos a Uribe, a ver, a ver A Uribe, ¡ay! A ver, por aquí A ver, hijito Venga, a ver Como símbolo de reconciliación Pacho 2 no quiere Como símbolo de reconciliación Nos abrazamos Hombre Muy bien, doctor Porque es que la pelear entre políticos Son muy horribles, vano Son muy horribles Vamos a presionar ahí Entre ese lostro Y aburrida Sí, sí, además aburrida, ¿verdad? Presione usted o usted el que quiera Venga Déjame hacer algo Dejo el trabajo, le dejo el trabajo Póngame hacer algo ¿Será que eso que mencioné Les gustaría? La verdad Ah, este es el de la verdad Tiene que decir la verdad Ay, doctor Qué tensión Qué tensión ¿Cuál es el candidato A vencer para usted? A ver Usted dice ¿Cuál es el...? Que usted se sienta en la casa Y dice ¿Cuál tengo que...? Desde que le gane a este ya Vargas Lleras Y Uribe A ver De frente Juntos Ahí lo dijo Ese es el rival Para usted Vargas Lleras O Uribe Ojo A ver ustedes Que los pongan juntos ahí A ver Doctor Dele aquí Masiva Y eso te va a promover el empleo Se atreve Se atreve Estás ganando sin trabajar Imagínense Se atreve Bailar porro Bailar porro ¿Usted está la bailarina? A ver A ver A ver Eso Música Por aquí La posibilidad es que yo vaya Vea Vea eso A ver ¿Cómo es el paso? El paso de Petro El paso de Petro El paso de Petro El paso de Petro ¿Qué es? Eso Ay no Eso ¡Aplausos! Vaya para allá